Que me va a dar problemas el nadador random Mewtwo, así, de gratis Yo que dije, uy hace mucho que no nos habla el legendario, toma, legendario Bienvenidos, una semana más Con Pokémon, sigo teniendo la voz hecha polvo Aquí estamos en la ciudad que acabamos de liberar del Team Rocket Como decía, sigo con la voz hecha polvo Ahora mismo estoy de vacaciones Y os estoy dejando este capítulo grabado Que aunque yo esté de vacaciones no os iba a dejar sin vuestra dosis de Pokémon Vale, el legendario tiene un truco que básicamente Si vas subiendo así todo el rato Llegas al líder del gimnasio en un momento Es subir, bajar, subir, bajar Pero... No sé si hacer algún combate Vamos a saltar los combates, a ver si... A ver qué nivel tiene esa brina Vamos a saco Es que si no está el gimnasio se va a hacer eterno Y vosotros queréis, chicha, queréis llegar a la liga Oye, esto es muy largo, eh Ahí estamos ¿Veis? Ya está, es seguir esa línea y llegas al final No tienes que hacer ningún combate Te lo puedes saltar absolutamente todos Aquí estamos con Sabrina Con el Sprite ese parece una niña de 10 años He tenido una visión de tu llegada Supongo que estaba mirando hacia la puerta y me he visto entrar Gilipollas No me gusta luchar Pero si quieres te enseñaré mis poderes Te enseñaré mis poderes Ven aquí con el látigo La primera en la frente Uh, Dratini del 38 Esto va a ser duro, eh Esto va a ser duro Igual tendría que haberle veado un poquito Mola un montón la música Si me quedo callado un poquito de vez en cuando Es porque la música está mola ¡Pum, crítico! ¡Primer golpe del capítulo crítico! Seguimos ahí con guantes ¡Guantes full power! ¡Pam pam 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 pam! ¡Aja filada! ¡Como no! ¡Crutico! ¡Ahí estamos! Arbok... Verdad, no subimos... No evolucionó al final Chuck Norris al 30. Supongo que será el 36. No, porque macho que está al 36 y no evoluciona. Así que no lo sé. No, perdón, macho que está al 37. Y no evolucionó aún. ¿A qué nivel evolucionará? ¿40, 45? Alguna barbaridad, sí. Alguna barbaridad, sí. Pero bueno, toma, Slupuk al 43. Más críticos. Hemos empezado a un fallar con los críticos, ¿eh? Mr. Cleo. Mrs. Cleo. De Cleopata, supongo. ¡I'm shocked! Pero una derrota es una derrota. A mí todo me ha trabajado sumamente duro. Toma la medalla Pantano. Pokémon a nivel 70 te merecerán. Y me da una MT. Vamos a ver una cosa. Aquí creo que tengo... Estoy viendo truenos por ahí, por el fondo. Madre mía. Dientecillos pueda vender puño fuego. Esto puede ser la risa. Esto puede ser la risa. Eh... Si lo voy a poner... Se lo voy a poner porque en primera no había movimientos físicos como tales. O sea, sí, pero no. Me explico. Todos los ataques tipo fuego son especiales. Todos. Da igual que sean puñetazos fuego, patadas fuego o cabezazos fuego. Por ser tipo fuego son especiales. Así que... Son especiales. Bla, 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 bla. MT46 es canto. Pero canto con C, ¿no? Canto con K. que es igual hacemos así 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 creo que si hacías esto volvías al principio en un momento ahí estamos pam Vale Pues Hemos derrotado Creo que había una casa que te daba en psíquico No es el siguiente, ¿eh? Baja, no me acuerdo Vamos a mirarlo en un momentito Vale, entiendo 29 rayos solar Venusul debería aprenderme rayos solar por nivel Así que no veo necesario enseñárselo Además que rayos solar es un ataque de dos Tú, lo que quieras que no La tienda Vale, creo que era 36, ¿verdad? Dijimos que era basura Vale, voy a hacer una pasada rápida de MTs Hago dos minutos de corte y seguimos Vale, ya hemos vendido cuatro o tres o cuatro MTs He comprado Pokeball, he comprado Cura, eh, cosas para curar estados Porque he visto lo visto Es lo que más falta me hace Si he vendido tres MTs Me queda canto Me he vendido canto Copycat Oh, la niña, es verdad La niña que te da Mímico Que no me dará Mímico Pues me dará ¿Qué me dará? ¿Lo me da? ¿Lo me da a Mímico la niña? O la madre Sí, pero no me ha dado Joder, ya que te daba Mímico O te lo enseñaba Igual es del amarillo Me estoy confundiendo A ver, esta casa Si hay algo o alguien Eh, no mires mi carta Ah, igual hay que darle una Pokemineca Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser Vale, pues Vamos a coger A nuestro Farfetch'd Que tiene vuelo Y a ver a dónde vamos Vale Pues Vamos a hacer Tal y como acordamos Tal y como me dijisteis Ay, pobre porro Bueno, está en la basura Espera, primero Primero voy a la paleta Vamos a por el mapa El mapa Sí, por fin Vale, ruta 2 Eh, esto es ruta 2 Ah, vale Sí, que es la misma Ruta 3 Montemun Ruta 4 Montemun Ruta 4 Montemun A ver Si, ruta 5 Ruta 6 Remillion Shantane Ruta 9 Túnel Ruta 10 Oye, yo esto lo mire en otro lado Y eran dos rutas, eh Tornel roca Ruta 10 Va, ruta 10 es la que baja Sí, esta es esta Ruta 10 es la que baja Lavanda Torre Pokémon Ruta 8 Ruta 7 Cenado Shafro Ruta 11 Ruta 12 13 Aquí tuve el Hunter Aquí tuve otro encuentro Aquí tuve otro encuentro Aquí tuve otro encuentro Aquí también Aquí también He tenido el día 16 Esto es un... Aquí estaba el Snorrax ¿Puedes decir si lo tuve? No sé si he tenido el encuentro de estas dos Habrá que revisarlo Ruta 18 sí Fuxia también Shafarizan también Ruta marítima 19 Isla 20 Esas son tres rutas Vale Ahí tenemos Fly Vamos a Fuxia Al mar Y desde ahí No sé cómo he podido bajar Sin que haya el encuentro ¿Qué Pokémon tenía Surf este? Vamos a ver qué encuentros tenemos Por fin después De tantos episodios Sin encuentros nuevos Volvemos a los encuentros A ver qué Pokémon nos da Primero combate ¡Ajá! ¡Caterpie! ¡Toma ya! ¡Puño fuego! ¡Dale! Esto va pasando ¡Qué guay! Nuestro Flareon Con su nuevo Puño fuego Puede con todo Hasta con Nidorans ¡Dale! ¡Dale! Puño fuego ¡Más bien! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Perfecto! Ascuas Dientecillo ya está preparado Para combatir Por sí mismo Madre mía Qué poca pasta nos han dado Luego O sea Estoy queriendo un encuentro Porque es un random lock Y no me salen Luego ya verás Que juegas tú solo Y tienes encuentros Cada dos pasos Bueno, ¿qué? ¡Aleluya! Veamos que tenemos ¡Oh! ¡Vaporeon! ¡Vaporeon! ¡Oh, sí! ¡Oh, nivel 19! ¡Qué rabia! Pero es un Pokémon Que me gusta Y que además Es bastante bueno Porque son muy duros La pregunta es ¿Cómo lo atrapamos? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya sé! ¿Cómo lo atraparemos? ¡Hipnosis! Y una cantidad Insana de Superbons Se escapó He empezado con 56 Creo Nada Escapó Nada Escapó Escapó Volver a dormirlo Cuesta, ¿eh? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vaporeon! ¡Fue atrapado! Me va a entrar En la Pokédex Mola un montón Mola Un Puto Huevo ¿Cómo llamamos A nuestro Vaporeon? ¿Flareon es dientecitos? Es dientecitos, ¿verdad? Bueno Ya que no lo puedo llamar Tenacitas Porque ya utilicé ese nombre Había empezado en llamarle Mordisquitos Por ir un poco a juego Con Flareon Pero vamos a llamarlo Mordisquitos me gusta, ¿eh? Dejad Hacedme saber ¿Qué os gusta más? Si llamarlo Mordisquitos Para ir un poco a juego Con dientecitos O El nombre que le voy a poner Que va a ser El siguiente Sebastián Sebastián En el fondo del mar Sebastián tal cual, ¿verdad? Sí Y ahora vamos a entrar En las Islas Espuma A ver ¿Qué nos ofrece? Tengo que curar a Flareon Vamos, vamos, vamos Un Jolteon Un Graveler Ula Esto sí, ¿eh? Y es nivel 30 Verás que me explota Verás que me explota Y me vuelvo a quedar Es que me va a explotar Me va a explotar Debería decir No lo quiero Porque ya No tengo No tuve Geodude No explotes Vale, 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 vale Vale, vale Nos vamos entendiendo Irmosión afectó Lanzarrocas Hostias Hostias Que no he visto Lo que me ha quitado Lanzarrocas Que me lo mata Que me lo mata No, 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 no Por favor, que no afecte Esto Podría haber sido Un desastre Pero como no Siempre igual Pues nada Nunca podré tener Nunca podré tener Un golem Jamás Jamás Podré tener Un golem Vamos a descansar Hola, madre ¿Me dejan descansar? Claro Claro que sí He visto 150 Pokémon Solo me queda un Pokémon Por ver ¿Cuál no he visto? Hay un Pokémon Que no he visto O sea Ahora tengo mucha curiosidad Por saber Ahí está Magmar Pero no me acuerdo ¿Cómo va tu Pokédex? Déjame mirar Necesitas más Pokémon Prueba capturar Otras especies Y esto diría que Vamos a mirar el mapa Ya que tengo el mapa Por fin Power Plant 21 Y final Eh, esto es otra ruta No me quedan aquí Dos rutitas Me queda hasta que baja Vamos Me hace mucho No sé Vamos Venga, venga, venga Dame algo bueno Me Me Gloom De nivel 10 Tendría que Tendría que El pío Pokémon Y las plantas Las plantas Salen Pokémon De mucho más nivel Me parece En serio Nivel 10 Y me tienes que tocar Las pelotas Con el veneno En serio En serio En serio En serio Y le voy a llamar En serio Y no vas a salir Nunca de tu caja Magneton Bueno, ya tenía Magneton Así que Ha subido el nivel Con un Magneton Qué grande Hostia No No, 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 no Esto, no No quería combate Vale, vale, vale Solo tiene dos Buah, me ha dado mucho miedo El veneno O sea, mucho miedo O sea, mucho miedo Podría haber salido muy mal ¡Coño! Con el nadador random ¡Coño con el nadador random! Que me va a dar problemas el nadador random Mewtwo, así, de gratis Yo que dije, uy, hace mucho que no nos habla el legendario Toma, legendario Rapidez, crítico Portazo falló Paralizado Es que aguanta mucho Que me ha quitado el surf Otra Aguanta, aguanta, aguanta No voy a arriesgar a que me tenga un crítico Voy a curarlo Vamos a curarlo Que con el aparálisis igual ¡Ahí está! ¡Ese, mi niño! La buena aparálisis que te da un turnito gratis para curarte Tintintintin Level 36 Realmente, si hubiera capturado a ese golem Tendrían los cuatro Pokémon que evolucionan por intercambio Molaría mucho tener Y más en un lock Todos los Pokémon que evolucionan por intercambio Vale, pues nos queda un encuentro Lo que ahora no me acuerdo es Aquí tenemos el laboratorio ese En llamas y tal Servía para algo O sea, encontrábamos algún objeto de valor Uh Lickitung Bueno, pues Lickitung será Si tú se muere de un Asquash Pues de milagro, eh De milagro ha ido Lo atraparemos por aquello de tener Pokédex más o menos llena Por si tuviera más encuentros y me saliera otro poder negarlo Lickitung Lickitung ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos muy ingeniosos! ¿Quieres darle un mote? Sí ¿Cómo llama un Pokémon? ¿Cómo llamamos Lamedor? Lamedor, es que es feo Es que es muy feo No sé cómo llamarlo, eh Vamos a llamar a Yusuk Yusuk Pero, de verdad Acepto ideas Acepto ideas Creo que el gimnasio estaba cerrado No, esto es el Ah De Doris Locked Vale, por eso había que entrar Ya decía yo Que había Aquí Medalla encerrada Deposit Cogemos aguantes Curamos al equipo Full Y Creo que es un buen momento Para dejarlos Es un capítulo un poquito más corto Que el de la semana pasada Me parece Pero bueno Hemos atrapado unos cuantos Pokémon Nos hemos hecho Con una medalla Y lo dejamos aquí En un buen momento Tenemos que explorar La mansión Esa No me acuerdo Como se llamaba Lo siento Nos queda Blaine Que ya será La penúltima medalla Y nos queda Spoiler alert Siguiente capítulo Los fósiles Tenemos los fósiles Y estamos en Isla Candela Donde podemos revivir esos fósiles Y ver que Pokémon contienen Si nadie tiene nada en contra Cogeré ambos fósiles Y miraremos ambos fósiles A ver que son Pero eso será La semana que viene Gracias Por seguirme Una semana más Un día más aquí Con la serie de Pokémon Gracias por seguir el canal Por apoyarlo Y Nos vemos La semana que viene ¡Suscríbete al canal!